Hola, el día de hoy vamos a platicar de algo orgullosamente hecho en México por la tienda Cheo de México. Es un tanque de Pemex y este no pudo ir a la tienda, pero me lo mandaron por mensajería, llegó bastante bien. El empaque es sencillo, cartón bien empacado, lo pusieron plástico para que no se abra, una estampa decente y la idea es platicar un poco sobre este tanque y comparar con los famosos tanques de Atlas y unos de Atron que en general son muy famosos en el medio. Vamos a ver qué es lo que hizo Cheo de México con este carro. Al abrir la caja una sorpresa muy agradable, una presentación muy buena. Aquí tenemos un tipo de, bueno es foam, pero no me acuerdo la palabra en español, me van a criticar por eso, pero bueno, con el logotipo de H.O. El interior muy bien, cuidado, estos carros son delicados. Creo que esto se habla muy bien de la presentación. Insisto, la caja es de cartón, pero muy bien diseñada, muy bien cuidada y voy a sacarlo con cuidado para ver un poco más a detalle. Aquí tenemos al carro tanque. Les, ojalá lo puedan apreciar. H.O. de México usa lo que se llama tampografía, no usa calcas. Son, desde mi punto, perfectas. A pesar de mi vista, creo que todas las letras se ven muy claras, los detalles vienen muy muy, muy bien. Todo lo que está pegado, incluso en los lados, ahí pueden ver, PMX 3427, se ve muy claro. El barandal de aquí abajo, un poquito de lado, pero nada grave que no podamos arreglar. Del otro lado, igual, los logos de PMX refinación, las letras, todo lo que requiere se ve muy bien. Voy a tratar de ponerlo un poco más de cerca para que ustedes vean la letra. No detecto errores en zapatas o números. Espero lo podamos ver, creo que es demasiado. Y creo que queda perfecto. O sea, el carro estéticamente muy bien pintado, no tiene detalles. En la parte de abajo viene grabado H.O. de México, muy limpio. Ruedas metálicas, acopladores KD. Creo que los Truckson Walters, voy a checar para poder ver aquí la información, pero es un gran carro. Y aquí quiero, de nuevo, que pongan de cerca las letras. Espero que enfoque la... Ahí está. Vean. Se ve muy, muy bien. Aparejos grupo J, rodamiento. No encuentro errores como en otros, de otras marcas que se ha presentado. Y en general considero que es una buena adquisición. Voy a probar el peso y algunas otras características para que ustedes la puedan apreciar. Otra prueba de las que acostumbro hacer es la altura de los acopladores. Tenemos nuestro medidor de acuerdo a los estándares de la NMRA y prácticamente perfecto. Diría que no hay variación. Lo valide de los dos lados y nos da la altura. A continuación, me lo medí. Son 7 pulgadas de largo de este tanque. Aproximadamente debe pesar, de acuerdo a las tablas de compresión que existen, unos 125-126 gramos. Vamos a ver cómo estamos en peso. Aquí tenemos nuestra báscula. Vamos a ver. Dejimos, son 7 pulgadas de largo. Debe estar arriba de los 120 el peso. 123, 123, 24. La verdad, perfecto. 3 gramitos nos faltarían para que sea exacto. Pero la altura y el peso perfecto. Tampografía perfecto. Acabados perfectos. Tal vez el único detalle, los barandales de lado vienen zafados. Solamente hay que colocarlos bien. Yo lo que hice, una pequeña, muy pequeña gota de cola loca. Con una broca hice el hoyito más grande y los ajusté para que ya no se salgan. Fuera de esto, la verdad, muy bien. Bueno, empecemos con algo muy básico. El empaque. Abajo tenemos Atron, en medio Atlas y arriba la tienda de Cheo de México. No se puede comparar una empresa 100% dedicada a esto con grandes fondos y muchos años. Con una empresa mexicana relativamente pequeña, comparada a las otras, a eso me refiero. Y no estoy seguro en la parte capital. Lo que sí, las tres marcas, muy buenos productos, diferentes empaques, muy bien cuidados. Posiblemente lo único que yo le podría pedir a la de Cheo de México, cambiar el color blanco. La parte de adentro, como ya lo mencioné, se me hizo muy bien, muy bien cuidado, pero a lo mejor poner al gerente de marca que ponga otro color. Abajo muy distintivo el color de la caja de Atlas y los tipos de Atron azul y amarillo. Vamos a abrirlos y verlos más de cerca para que cada uno tenga su opinión. De entrada los tres se ven bien, cada quien tiene sus gustos, pero veamos qué nos trae esto de más cerca. Aquí podemos apreciar que los detalles entre Atlas y el de Cheo son similares, mismo tamaño. Posiblemente lo que hace que ya más llamativo el de Atlas son los colores, la mezcla, pero en lo personal este blanco de Cheo no le pide nada. De la parte de abajo, el de Cheo no tiene muchos detalles, tiene el logo de Cheo de México muy bonito y el de Atlas tiene aquí simulación de tibuería que se ve bastante bien. Vamos a ver los tres de lado para que vean cómo se pueden diferenciar. Aquí podemos ver los tres de lado. A simple vista, creo que la tampografía se ve igual en los tres. Algo que me gusta del de Cheo y el de Atron, que tienen este, aquí este pequeño señalamiento en rojo, no lo tiene el de Atlas. El color blanco del barandal de Atlas hace que se vea más grueso. Me gusta más el negro. En general los tres, muy, muy buena calidad. Realmente es difícil dar una opinión. Es como decir, ¿qué te gusta más Mercedes, BMW, Audi? Los tres, gran calidad. Lo importante es que en México se está produciendo cosas de calidad y creo que es importante que se conozca esto. Que por lo menos existe alguien dedicado que nos ayuda a los ferromodelistas, que nos apasiona esto. Fabricar un carro de estos no es, no es fácil y los moldes y toda la línea de producción se necesita una buena inversión y los que sabemos aquí no hay mucha ganancia. Entonces realmente esto es, es algo muy bueno y se agradece. Finalmente la mejor opinión es la de ustedes. Cada quien puede opinar. Yo afortunadamente aquí tengo los tres. No necesariamente son mis los tres, pero están de muy, muy buena calidad. Cualquiera de los tres es altamente recomendado. La única sugerencia es que si puedes cambiar que todos tengan acopladores KD para que sean de una otra forma estandarizados a la misma altura. Al final tú vas a tener la mejor opinión. Para terminar finalmente la reseña del carro de H.O. Vamos a hacer un pequeño consist con todos los tanques de las diferentes marcas y voy a agregar por ahí un por más. Como siempre muchas gracias. Sus comentarios y dudas son bienvenidos. Gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.